Wade, tú no eres así. Únetenos. Usa tus poderes para el... ¡Amigo! ¡Sé un superhéroe! ¡Escucha! Cuando decida convertirme en un bienhechor... ...vive con otros estúpidos llorones... ...en la maldita mansión Neverland de un hijo de... ...calvo, siniestro y demasiado fanático... ...entonces ese día... ...te enviaré una solicitud de amistad. Pero hasta entonces, haré lo que vine a hacer. ¿Es eso? ¿O te daré una gol... ¡Pisa! Wade... ¡Ey! ¡Cállate, Sainiz! ¡Oye, desmente! ¡Y espero que tú estés mirando! ¡Cálleme humilló! ¡Qué desafortunado! ¡Esto! ¡Se acabó! Y ahí... ...es donde entro yo. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Canada! Eso no es bueno. Wade, por favor. ¡El perajo! ¡No! ¡Ay, pobre de tu esposa! ¡Detente, por favor! ¡Ah! 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 ¡Te juro que esto se pondrá peor grandulón! ¡Esto es vergonzoso! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No te levantes! ¡Ah! ¡Esto de noche! ¿De dónde te apagas? ¡Está junto al lado de la próstata! ¡Oh! ¡Ese es el encendido! ¡Ya va! No, no, este es tu ídolo, el mío no, el mío ya no.